Esta es una transmisión oficial para nuestras dos señales, TV Perú y 7.3 noticias de la sede de la presidencia del Consejo de Ministros. Algunos ministros hacen uso de la palabra. Vamos a escuchar a Martín Vizcarra, el titular de Transportes y Comunicaciones. Omar Figueroa, reporte. Es que ha tenido este efecto bastante perjudicial y fuerte a las localidades cerca al mismo. Hemos logrado nosotros como Ministerio de Transportes, coordinando con el gobierno regional, con el gobierno local, el municipio de Chivay, y con una contratista que por encargo del ministerio está haciendo mantenimiento de vías cercanas, restablecer el tránsito y el acceso a estos distritos en menos de 24 horas. Nosotros el día lunes a las 6 de la tarde se pudo ya llegar a Chivay y además trasladarse de Chivay a Yanque, a Choma y a los distritos y poblados de la cercanía. Esto es una muestra que el trabajo de los tres niveles de gobierno nos da resultados porque hemos podido ya, restableciendo el tránsito, hemos podido llevar vía terrestre camiones con la ayuda humanitaria en cuanto a ropa de abrigo, frazadas, carpas, alimentación para la población. Entonces, trabajando conjuntamente este puente aéreo con cinco helicópteros que puso el gobierno nacional, restableciéndose las vías para que llegue la ayuda humanitaria, hemos logrado nosotros que en las 24 horas podamos ya atender la ayuda urgente en el corto plazo. Actualmente nos encontramos en la segunda etapa, terminando la evaluación y llevando adicionalmente a la población material para restablecer condiciones mínimas de habitabilidad en las personas que han perdido sus viviendas. De igual forma, el Ministerio de Educación en la evaluación ha determinado que hay siete instituciones educativas que tienen problemas en su estructura, que se calcula en 15 aulas. Se está ubicando dónde se van a establecer esas aulas, pero ya estas 15 aulas van a ser inmediatamente repuestas temporalmente de manera prefabricada. El Ministerio de Agricultura ha evaluado y ha determinado que hay 110 kilómetros de canal que han sido afectados, que tienen nuevamente que recuperarse. De igual manera, tres bocatomas y 16 reservorios en la zona. Esto es muy importante porque la población vive principalmente la agricultura y debe restablecerse las condiciones de la infraestructura de riego de todos estos distritos. Entonces, estamos trabajando en el corto y mediano plazo y a la vez haciendo la evaluación para hacer soluciones ya definitivas para la población que ha sido afectada. Además, a nosotros como gobierno nos ha servido para tomar conocimiento de nuestra capacidad y respuesta. Estamos ajustando los protocolos de respuesta. El día de hoy en Consejo de Ministros hemos evaluado y algunas deficiencias naturales que pueden haber existido en esta primera oportunidad, vamos a corregirlas para trabajar y reaccionar ante este tipo de eventos de manera mucho más eficiente, que es lo que finalmente queremos para atender a la población. Es turno del Ministro Edmer Trujillo, Vivienda y Construcción. Muchas gracias. Efectivamente, la intervención de la emergencia inmediata ya se produjo y lo que venimos haciendo en este momento es conduciendo al lugar del desastre módulos prefabricados de vivienda a los que van a ser instalados a fin de que puedan cobijar a los afectados. En paralelo a esto, venimos haciendo ya un trabajo de catástrofe de daños con nuestro equipo técnico de la zona con la finalidad de determinar las necesidades de reconstrucción de viviendas y contando con esa información que estimamos debemos tenerlo en 10 días, vamos a poner en marcha un programa de apoyo a la reconstrucción de las viviendas en los sectores afectados. Muchas gracias. Iniciamos la rueda de preguntas. Empezamos con el periodista Alejandro Cabero del Diario del Comercio. Buenas tardes. Una pregunta para el vicepresidente Martín Vizcarra. Primero, ¿cuál es su opinión respecto al fallo absolutorio de Alberto Fujimori el día de ayer? Y segundo, si tiene algún mensaje respecto al voto de confianza el día de mañana. Muchas gracias. Bueno, en realidad el motivo de esta conferencia, dada la importancia del evento sísmico y el grado de afectación que ha tenido en la región Arequipa, es que hemos querido priorizar este tipo de temas, con todo gusto podremos tratarlo en una posterior reunión. Jesús Molina, del Diario La Razón. Ministro, el día de mañana el gabinete de Zavala, ustedes van a sustentar ante el Parlamento las medidas que van a tomar en torno al voto de confianza. El señor Pedro Pablo Kuczynski realizó unas propuestas generales. El Parlamento espera que el gabinete presente propuestas específicas para ver cómo se van a llegar a esos objetivos. Uno de los cuestionamientos que han surgido en el Parlamento es que, habiendo dejado el gobierno a tomar un déficit fiscal de 3,2, que ahora dice que son 3,3, habiéndose realizado propuestas como incrementos salariales, a maestros, policías, ¿cómo se piensa sustentar ese gasto si se piensa descontar el 1% de IGB, lo que algunos estiman que podría crear un forado económico en el déficit fiscal que vaya de 3 a 5? Esa va a ser una pregunta medular en el Parlamento el día de mañana. Me imagino que ustedes ya la habrán analizado en la sesión del Consejo de Ministros de hoy. ¿Podría dar un alcance, por favor? Mire, hoy día en el Consejo de Ministros hemos tratado el tema y hemos revisado el discurso que el día de mañana el primer ministro va a presentar al Congreso de la República. Y obviamente va a presentar nuestro mismo plan de gobierno de manera más detallada. El 28 de julio el presidente de la República dio un mensaje de alrededor de 40 minutos. Ahora la exposición va a estar por el orden de las dos horas para poder desarrollar nuestra propuesta. Entonces yo estoy seguro que cuando los congresistas y la población escuche el discurso del primer ministro el día de mañana va a ver que hay relación con nuestro plan de gobierno y esperamos nosotros tener el voto de confianza del Congreso de la República. Carlos Aguilar del diario La República. Buenas tardes. Ministro, yo le insisto, ¿cómo puede interpretar la población el fallo del señor Javier Villestey en el caso del señor Chicha? Tened en cuenta que ustedes señalan que no va a haber impunidad y no va a haber un espacio por la corrupción. Si bien es cierto que la conferencia de prensa ha sido convocada para otros temas, simplemente los fallos judiciales competen y son exclusiva responsabilidad del Poder Judicial. Muchísimas gracias, señores periodistas. La rueda de prensa ha concluido. Bueno, de esta manera entonces ha culminado una conferencia de prensa donde se ha informado básicamente la ayuda que ha realizado el gobierno a través del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Transportes y del Ministerio de Vivienda. Vamos a retornar más adelante en la edición central de TV Perú. Vamos a ver los detalles de esta conferencia y sobre lo informado a través de los ministros luego de la reunión del Consejo de Ministros. Retornamos a Estudios Centrales.